Hola amigos de Youtube, como ya saben en la saga de Godzilla hemos podido ver Kaijus increíbles, muy creativos y con diseños sorprendentes, pero no siempre lo que vemos en la pantalla es lo que se pensó en un inicio. Y debido a esto ideas interesantes y algunas muy bizarras han sido descartadas de estos filmes, y en esa categoría entran los Kaijus que fueron ideados pero fueron finalmente descartados para sus apariciones. Una de ellas es Mecha Motra, una versión keyboard de Motra que se iba a utilizar en la secuela de Godzilla contra Motra, para el año 1993. Año en el que finalmente se terminó estrenando Godzilla contra Mecha Godzilla 2. Motra regresaría de la muerte en forma de keyboard para pelear contra Godzilla, algo muy similar a lo que terminó pasando con Mecha King Ghidorah. Pero nunca se trabajó más allá que un arte conceptual. Otro Kaiju que no tuvo suerte de aparecer en las películas, pero si de aparecer en los videojuegos fue Vaggan. Este Kaiju fue ideado originalmente para aparecer en la película de El Regreso de Godzilla, con la capacidad de cambiar de formas, también se planeaba que apareciera en una película contra Motra, sin embargo fue finalmente descartado. Ghost Godzilla, como su nombre lo dice es un Godzilla fantasma que tiene la apariencia del traje original de Godzilla de 1954. Esta versión de Godzilla iba a aparecer en una película llamada Godzilla contra Ghost Godzilla, que iba a ser lanzada en el año 1995, aunque finalmente nunca se finalizó debido a que Godzilla ya había combatido con muchas versiones de sí mismo, por lo que en ese año terminó lanzándose Godzilla contra Destoroyah. Finalmente para terminar con este video está, Redondel que realmente no se tiene mucha información, pero se especula que iba a tener una película llamada Godzilla contra Redmond, en la que vendría de la luna y se enfrentaría a Godzilla. En esta película también aparecerían otros dos Kaijus llamados Afun y Erabus. Y bueno amigos espero que les haya gustado este video. Quiero aclarar también que la información del video no se si sea del todo cierta o confirmada, así que les invito a ver las fuentes utilizadas en la descripción. Quiero mandarle los saludos correspondientes a... Cuídense nos vemos en la próxima, chao.